Ciudadano, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad, lo que pasa en las calles. Juan Carlos Crespo, buenos días. Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. El día de ayer llegamos hasta el barrio Santo Domingo y hablamos con Blanca. Ella reside allí y nos comentó que durante este último mes se han presentado muchos robos de gallinas y varios ciudadanos señalan que son menores indígenas, al parecer del resguardo El Barrancón. Hablamos con ella y nos comentó acerca de esa situación. Mi denuncia es porque hace un mes para acá se han venido presentando muchos hurtos, especialmente con las gallinas. En cierta ocasión, pues tuve la oportunidad de ver que eran los indígenas. A las una y media de la mañana, ese día hicieron un robo no solamente en mi casa, sino en otras casas también. Anoche también fue lo mismo, a las dos y media de la mañana también se robaron una gallina. No sacaron más porque la verdad enseguida prendimos la luz y salieron corriendo. Pero esto es un hecho preocupante porque la comunidad ya está cansada de estos hurtos y hago la denuncia porque no quiero que esto pase a mayores. De todas maneras que porque son indígenas deberían de ponerle más cuidado a los caciques o la policía porque esto puede terminar más adelante en una tragedia porque la gente no se va a aguantar de que le sigan robando las cosas que uno con tanto esfuerzo tiene. Así sean indígenas, tienen que tener ley o sus caciques ponerle orden que hacen unos niños a las dos y media o una y media de la mañana corriendo esas calles y gritando como locos. Entonces, si no hay control, entonces cómo quieren que no hagan delincuentes acá en la ciudad o en este pueblo. ¿Tiene alguna referencia de qué resguardos son, cómo son ellos? No, la verdad no sé de qué resguardos son. Lo único que sé es que son chinos que no superan yo creo que la mayoría de edad. Andan tres, cuatro chinos, dejan a uno vigilando y los otros hacen el robo y arrancan a correr. Pues como uno no les puede hacer nada, pues, pero de todas maneras el hecho es muy preocupante, perdón. De todas maneras deberían de ponerle más cuidado. Lo hago es por el bien de ellos y por el bien de la comunidad. ¿Conoce de otros casos de algún vecino, soy yo, que también ellos le hayan robado las gallinas? Sí, hace un mes, no sé anoche, porque la verdad madrugué a trabajar, pero hace como un mes a la vecina, a una señora ya de edad, que sigla por ahí entre los 70 años, que tenía 12 gallinas. En la noche se le llevaron 7, a otro vecino también se le llevaron otras gallinas. Acá hay unos señores de la tercera edad que también cada nada por detrás de la casa tienen un criaderito de pollos y también cada nada le sacan las gallinas. Entonces, ellos es que en pleno luz del día, si ven una casa desocupada, se van metiendo a sacarse en lo que puedan. Ya no es ni la primera, estos hechos siguen concurriendo cada rato.